Quédate en casa. Unidos por el desarrollo. Bueno, y continuamos con más información. Recientemente, el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, se refirió a los 21 casos nuevos en el país, para un total que definitivamente viene a preocuparnos como país. Quiero principiar el día de hoy contándoles que tenemos 21 casos nuevos que hacen un total de 235 casos, 21 personas recuperadas y hemos perdido a 7 personas de ellas que han fallecido. Tenemos en total 206 casos activos actualmente. Pruebas realizadas el día de hoy, tenemos 202 ya corridas, 82 que están en proceso, para un total de 284 pruebas que serán puestas en el Laboratorio Nacional de Salud el día de hoy. Quiero contarles algo. De estos casos que hoy mencionamos, se están incorporando personas que vinieron el día lunes en un vuelo de deportados que nos ha salido prácticamente contaminado gran parte de ese vuelo. El 4 de abril, a raíz de un vuelo que sucedió el 26 de marzo, nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos que firmáramos un convenio sobre el protocolo para atraer a ciudadanos deportados que nos asegurara que efectivamente venían libres de coronavirus. Este vuelo de lunes nos hizo que agarráramos a todo el vuelo y lo mandáramos al hospital del Parque de Industria. Unos los positivos al área de positivos y otros se fueron al área donde estaban esperando que salieran positivos. Vino una misión de médicos de los Estados Unidos del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en sus siglas en inglés, el CDC, y vinieron a hacer pruebas. Y el día de hoy agarraron al azar a 12 personas y les hicieron la prueba. Y ahorita recién, hace una hora, hora y media, quedaron confirmados que los 12 están positivos. Por lo tanto, le informamos al embajador de los Estados Unidos y al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el día de hoy que a partir de hoy hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los dos países que nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados. Se ha permitido nada más un vuelo más de 12 niños, adolescentes, menores de edad, todos, que se encuentran no en un centro de detención, sino se encuentran en la frontera tratando de ingresar a los Estados Unidos. Fueron recién agarrados en la frontera y debido a su estado de vulnerabilidad y con el propósito de que no van a ser remitidos a un centro de detención donde pudieran ser contaminados, hemos autorizado que ese vuelo venga el día de mañana con esos 12 niños que de cualquier manera vendrán bajo el auspicio de la Procuraduría General de la Nación a tener que cumplir la cuarentena obligatoria. El mandatario también informó que se suspenderán los vuelos de personas deportadas provenientes de los Estados Unidos, entre otros temas. Estimados conciudadanos, la situación como ustedes la miran es que hemos seguido creciendo con casos limitados. Si estos del día de hoy, estos 21 casos, quitamos la parte que le corresponde a los que salieron positivos de la investigación que se hizo con CDC, pues estaríamos viendo que los casos nacionales son muy pocos. Eso nos hace pensar que usted está cumpliendo y nos está ayudando a combatir la enfermedad, que estamos usando mascarillas, que nos estamos alejando socialmente y que podemos pensar que vamos a poder vender a vivir con esta enfermedad. Los programas de apoyo social continúan con cajas, con el dinero de los mil quetzales, el apoyo a las personas de la economía informal que nos han mandado los listados algunos alcaldes. Se han tenido que rechazar algunos porque vienen mal, pero los que nos lo han enviado y nos lo han enviado en forma completa y con esa declaración jurada que nos aseguran, que nos están diciendo la verdad, esos los hemos procesado y ya están teniendo en sus manos el dinero. Seguimos trabajando para que en las próximas semanas podamos tener el apoyo que nos autorizó el Congreso de la República en todos los 10 programas de apoyo que tenemos, no sólo en dos, sino que los ocho que vienen de lo que el Congreso de la República nos proporcionó y que esperaríamos que en la última semana de abril y principios de mayo tengamos ya todos los procesos, los ocho programas restantes trabajando a tambor batiente para que podamos ayudar y asistir a la inmensa mayoría de los guatemaltecos. Hoy es viernes, un viernes inusual, con una ciudad cerrada, con un país en toque de queda, pero especialmente con los guatemaltecos unidos. Esta enfermedad nos ha dejado algo positivo, nos ha demostrado que tenemos la capacidad de unirnos, que tenemos la capacidad de salir a apoyar al más desvalido y que tenemos la posibilidad de demostrar la solidaridad, pero sobre todo esa fe que nos une a los guatemaltecos, en la cual creemos la inmensa mayoría y en la que estamos segurísimos, segurísimos que esto va a pasar. Pero nos va a haber dejado una lección, que los guatemaltecos si nos unimos no hay quien pueda contra nosotros. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.